Y se vino el batizero nuevo con mi hermano Cumbia, cumbia, cumbia Bailala, bailala, bailala Míralo, 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 míralo Así la goza, así la goza Y preparados porque se viene lo bueno, mi hermano Se viene lo bueno Oye, cuñado, agárrala, agárrala Agárrala Que no se vaya, que no se vaya Cadereale, cadereale Suave, suave, suave Agárrala, agárrala porque se te pelaba Baila, baila con... ¡Abre más a Brasil! ¡Abre las velas! ¡Abre las velas! ¡Abre las velas! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre las velas! 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 ¡Báinala! ¡Báinala! ¡Suave, suave! ¡Quiébrate! ¡Ya se va el manicero, ya se va! ¿Cómo? ¡Ya se va el manicero, ya se va! ¿Pero por qué? ¡Ya se va el manicero, ya se va! ¡No! ¡Ya se va el manicero, ya se va! ¡Uy, ya qué! ¿Lo ven la gente? ¡Ay!